¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo, espero se encuentren muy bien, descansando, fin de semana, hayan comido rico sus hot cakes y pues, iniciamos con esta onda. En la semana vimos como se decía el set de la boca, es algo que es sencillo, como muchas cosas en animación digital, sea 3D, 2D, el aprendizaje siempre va a ser por repetición, las herramientas realmente no cambian, siempre van a estar ahí igual, entonces a base de estar practicando, pues bueno, es como van a desarrollar el conocimiento y sus habilidades. Bueno, ¿cómo vamos a empezar con esto? Cuando estuvimos haciendo nuestros dibujos, si recuerdan, presionamos CTRL R, hacíamos un dibujo nuevo y comenzamos a trabajar, fuimos haciendo cada una de las partes. En este caso, yo ya tengo un dibujo que incluía la boca. Este dibujo de la boca, yo ya lo había dividido, o sea, de hecho, si lo vengo a revisar por acá, en esta capa de arte yo ya tengo la línea, en esta capa de acá estaba el fondo, y bueno, Underlay no tiene nada. Lo voy a dejar así, no lo voy a hacer ningún cambio, esto ya está listo, y voy a hacer la siguiente parte, miren, resulta que el personaje tiene diferentes expresiones, ok? Entonces, yo bajé unas imágenes, ya las tengo aquí conmigo, están en Pure Reference, para ver cuántas bocas podría necesitar, o qué condiciones son las que se necesitan para hacer las bocas. Si se dan cuenta, pues bueno, son expresiones diferentes, hay unas que son tan, tan, tan diferentes como ver esta boca, o ver esta boca de acá, o ver esta boca de acá, o ver esta, o simplemente la que había creado. Entonces, yo necesito tener la capacidad de poder cambiar entre cada una de ellas. Para eso, pues, vamos a iniciar nuestro trabajo. Cuando comenzamos a acomodar las cosas, yo dejé la boca con su peg, aquí en esta, en esta sección. Bueno, con Control, voy a seleccionar tanto el peg, como la boca, y voy a hacer un grupo. Yo les había comentado que con Control-G, podríamos arrancarlo como rápidamente, quiero explicarles también otra cosa. Si yo le doy clic en el botón derecho, y voy a Grupo, ciertamente con Control-G voy a hacer mi grupo. Pero este grupo solamente conectaría el peg y el dibujo, con la entrada y salida del multiport. Si yo selecciono la que está aquí abajo, la que dice Composite, lo que me va a ayudar es ahorrarme un paso. Entonces, voy a utilizar este recurso, y voy a hacer mi grupo. Ahí está. Una vez que esté hecho mi grupo, voy a cambiarle el nombre. No es que esté mal, pero yo estoy muy acostumbrado a hacerlo como GPO, tanto aquí como en Maya. Entonces, pues, sigo más o menos como la misma línea, ¿no? El mismo criterio. Entonces, esto ya está listo, y ya puedo entrar al grupo. Una vez que esté dentro del grupo, esto es lo que va a estar de más que antes no lo tenía, ¿no? Entonces, este es mi Composite. Pero voy a necesitar otro más. ¿Por qué? Porque la boca está compuesta de diferentes niveles. Estos personajes no tienen campanilla. O por lo menos, no me ha tocado ver un capítulo que recuerde, en donde griten y que se vea la campanilla en la parte de atrás. Pero puede haber personajes que sí lo tengan. Entonces, tendría que ver como todos los componentes que voy a tener para la boca. Que sea la boca misma, los dientes, la lengua, y si fuera necesario, la campanilla, ¿no? Que esta no lo tiene. Entonces, presiono CTRL R y voy a hacer mi dibujo para la lengua y otro más para los dientes. Estos quedan por acá abajo, simplemente los voy a subir y les hago sus respectivos pegs. CTRL P, va uno, CTRL P, va otro. Ahí está. Y bueno, el multiport los va a conectar de esta forma. Este es el papá de todos estos pegs. Y aquí, para ahorrarme un paso, bueno, ahorrarme también un problema, porque voy a poner otro nodo. Aquí voy a hacer otra composición. Entonces, presiono Enter. Escribo las primeras letras del nodo y selecciono Composite. Y los voy a conectar. El orden no me importa mucho, pero ustedes saben que cualquier cosa que conecten del lado derecho es lo que está más abajo en la composición. Todo lo que conecten del lado izquierdo es lo que va a estar quedando cada vez más arriba. Esto con respecto a esta forma de distribución. Pero yo les comentaba que podíamos utilizar también este recurso en las coordenadas. Para poder mover hacia atrás y hacia adelante los objetos, aun cuando los estemos animando. Yo no puedo cambiar eso aquí. O sea, cuando animo no lo puedo hacer. Pero sí lo puedo hacer por acá. Y, pues bueno, la verdad es que estos nodos de composición son de bitmap. Entonces solamente funcionan de acuerdo a la posición de los nodos. Desde el principio yo les comentaba que lo mejor era utilizarlos de passthrough para ver a través. Y entonces no tenga problemas con ningún cambio en las coordenadas. Pero estos yo no los cambié. O sea, siguen siendo bitmap. ¿Por qué pasó eso? Pues estoy trabajando con la compu de la casa, ¿no? Y en la compu de la casa yo no la tengo configurada como lo configuramos en la escuela. De hecho, si abro las propiedades, ahí está, las preferencias, pues aquí se van a dar cuenta que está deshabilitado, ¿no? Entonces, lo puedo habilitar ahorita y pedirle que todos los nodos de composición que haga sean passthrough. Y pulso OK. Pero vean lo que pasó. Estos no. Estos no pudieron. ¿Por qué? Porque el cambio lo estoy haciendo para todos los que vienen al futuro. O sea, de este momento en adelante, cualquier composición que haga, sí se va a hacer passthrough, lo pueden ver, con la forma de trapecio. Pero esto es todavía no. Bueno. ¿Cómo podemos solucionar eso? Rápido. Si yo selecciono todos mis nodos, o selecciono por lo menos este par de nodos que están en la composición, yo puedo darle clic a este botoncito que está en la parte de arriba. Y este botón me permite cambiar propiedades rápidamente de varias cosas, ¿no? En este caso, pues voy a utilizar solamente los de composición, y si le doy clic a passthrough y le doy clic en aceptar, pues entonces se van a cambiar. Y esto, pues definitivamente me ayuda a resolver muchos problemas. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues comencemos a hacer el set. Ya no sé dónde quedó la boca, pero les explico un truco. Si yo selecciono el dibujo, y le doy un clic aquí, y presiono la O, se va a centrar en el lugar donde está la capa que quiero trabajar. En este caso, el de la boca. Así sin ningún problema. Y, este, si yo selecciono el dibujo, ustedes ya habían visto también el jueves pasado, que en este panel donde sustituimos los dibujos, yo voy a ver dos, dos pasos, o dos niveles, o dos dibujos de la misma boca, ¿no? La puedo quitar, o la puedo poner. Eso es lo que tendría ahorita como, como se dice, como construcción de este set. Si yo quisiera hacer una boca nueva, presionaría el frame que está en un costado, le daría clic a F5, ¿sí? Eso va a extender el dibujo. Después le voy a dar clic en el botón derecho, y, desde Drawing, voy a seleccionar Duplicate Drawing. Entonces, esto me va a hacer un nuevo dibujo, ¿sí? Este, pues bueno, como son duplicados, yo puedo cambiarlos. Entonces, si yo me encuentro en este lugar, simplemente, no sé, voy a seleccionar sus partes, y vamos a modificar esto. Vamos a quitar... Voy a quitar el fondo, este, voy a quitar todos estos de aquí. Para quedarme solamente con la boca, ahí está, estoy quitando todo esto, todo esto, sin bronca. Tiene una mugrita aquí. Ah, no, es mi monitor. Qué cosas. Ahí está. Bueno, con esto, yo ya podría tener otra expresión. Entonces, pues lo divertido, es que si yo avanzo, por ejemplo, a otro cuadro, y le doy clic aquí, es la sonrisa, y si le doy clic aquí, es solamente como la línea. Ahorita vamos a actualizar todo esto. Entonces, este me podría ayudar, para hacer, por ejemplo, esta expresión, nada más. La voy a alargar un poquito, no, creo que la dejaría como está. De hecho, sí la voy a dejar como está. Entonces, esta va a ser mi segunda boca. Después, vuelvo a regresar a este punto. Vamos a borrar este. Vuelvo a regresar a este punto. Presiono, presiono F5 otra vez. Clico en el botón derecho. Este, y podría ser un dibujo vacío. Sí, ahí está. Empty Drawing. O, podría continuar a través de este. Yo creo que voy a continuar a través de este. Entonces, voy a Drawing, selecciono otra vez, Duplicate Drawing, y me va a hacer un tercero. ¿Por qué decidí duplicarlo y no hacer uno nuevo? La verdad, porque la parte de arriba de la boca no debería de cambiar. Entonces, solamente voy a cambiar la parte de abajo, para poder continuar. Para eso, voy a seleccionar la línea. Una línea, ustedes ya saben, o bueno, no saben, pero todas las líneas que yo trabajé, las hice a 1.8. Entonces, pues voy a conservar ese criterio, para poder hacer las líneas nuevas. Trazo mi línea, ahí está. Voy a ir a Tool Properties, porque necesito verificar que esté activo este Snap. Les recomiendo que lo configuren, o sea, que lo enciendan, y lo configuren con esta opción que dice Snap to Contour. ¿Para qué? Para que, ahí está bien, ya está encendido. Para que yo ya pueda comenzar a deformar esta línea, pero cuando la pegue, se pegue, o sea, remete a la línea. Miren, me estoy acercando a ella, y se pega, y lo llevo a las comisuras, para poder dibujar con más facilidad. Ya está acá. Muy bien, miren, este es el tamaño que le voy a dejar a la boca. Les recomiendo que no lo hagan muy, muy grande, para que no tengamos después problemas de deformación, cuando se acerquen a cerrarla. ¿Ok? Entonces, pues esto ya está listo. Sí, mi primera parte ya está lista. Y si voy a Drawing Substitution, pues aquí están los tres, las tres bocas ya listas. Y bueno, esto en general no debería de tener más problema. Les digo que ir a otro cuadro donde yo necesite comenzar a animar, y poder elegir las diferentes bocas. Sí, ahí está, como técnica de sustitución. Lo divertido, realmente va a venir a continuación, que es hacer los componentes que van a estar dentro de la boca. ¿Ok? Entonces, acá donde está la lengua, aquí, este sí, es la lengua, voy a hacer un cuadro nuevo, puedo presionar este botón, o le doy clic en el botón derecho, y desde Drawing, selecciono Create Empty Drawing, y ya tengo listo mi dibujo. ¿Sí? Entonces, en este vamos a dibujar la lengua, que simplemente va a ser un círculo. Ahí está, a ver, vamos a hacer un círculo. Y lo voy a acomodar como aquí, yo creo que aquí, porque los dientes es un poquito más abajo. Aquí. Aquí. No importa que quede como en esta posición de la boca. Después, voy a seleccionar el de los dientes, le doy clic acá, ya tengo un espacio para hacer los dientes, y estos los voy a iniciar a través de un rectángulo. Ahí está. Hago un rectángulo, y después lo voy a deformar. Si yo presiono los costados, ya puedo hacer un skew. Listo. Y, pues, seleccionando esta herramienta, solamente voy a hacer la forma que probablemente deberían de tener los dientes. Y ahora voy a hacer la división. Este, pues, casi siempre tiene cinco dientes. En algunas bocas tiene cuatro, pero la mayoría de las veces son cinco dientes. Entonces, voy a hacer las divisiones, y, fíjense, les voy a mostrar esto. Pero, ¿ven esta herramienta que está aquí? Mira, la voy a desactivar tantito. Esta herramienta es muy similar a esta que está acá. Si recuerdan, es el flatten, lo que me permite que yo pueda mezclar las líneas. Como yo sé que las voy a mezclar, al fin de cuentas las voy a mezclar, enciendo esta opción para que sea automático. Entonces, si yo comienzo a trazar los dientes, de hecho, este diente es como más pequeño, es algo así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está, cuatro, cinco. Ya tengo las divisiones de los dientes. Y como utilicé el auto flatten, pues, yo solamente selecciono estas partes, y ya las puedo comenzar a borrar. Entonces, me ahorré de tener que utilizar esta herramienta. Es básicamente lo mismo. Pues, bueno, ya tengo las diferentes partes, y ahora yo necesito poderlas vincular. Entonces, la manera en que las voy a vincular va a ser así. Bueno, vamos a ir para acá, para que yo pueda ver los dibujos de la boca. Y, bueno, estos números tampoco me dicen nada en particular. Sí, solamente lo que veo a través de los dibujos. Bueno, voy a seleccionarlo, y le doy clic con el botón derecho, y desde Drawing, está la opción de Rename Drawing. Entonces, esta se va a llamar Smile. Y le doy clic en Aceptar. Y, bueno, cambió el nombre de la boca, y también cambió este parámetro para poderlo identificar. Si yo me voy a la otra, o sea, selecciono mi siguiente dibujo, sigue siendo el número 2, este, pues bueno, resulta que, pues, lo quiero identificar de otra manera. Entonces, pues bueno, voy a pulsar Control-D, que es la misma opción, y este lo voy a poner como nombre MVP. Ahí está. Aceptar. Si se dan cuenta, es algo muy similar a lo que habían hecho de las bocas con Maya, aquella vez que hicieron el lipsync. Pues bueno, es básicamente la misma técnica. Estoy poniendo nombres para poderlo identificar. Ahora voy por este. Lo mismo, Control-D. Y estos van a ser, pues ahí. Y aceptar. Entonces, esto ya está listo. Ahora, ¿qué cosa más me gustaría hacer? Este, para que todo sea como congruente. Si yo selecciono la lengua, pues voy a tener un rollo, porque aquí solamente dice uno. Entonces, si yo estuviera trabajando con la lengua, o con los dientes, pues tendría problemas por estos, por este nombre, ¿no? Entonces, lo voy a seleccionar, Control-D, A, E, I. Este corresponde al mismo, al mismo identificador de nombre que tiene este de acá, ¿no? Y lo mismo va a pasar con este. Clico en el botón derecho, o Control-D, y este va a ser A, E, I. Aceptar. Bueno, voy a venir para acá tantito. Y si yo le doy clic a A, E, I, pues, si cambia esta, pero, y los dientes, y la lengua. Bueno, vamos a solucionar eso. Lo bueno es que aquí le pueden poner pausa. Entonces, pues, llegan hasta este punto, y continuamos. Fíjense, lo que voy a hacer ahora, es seleccionar nada más este, y lo vamos a sincronizar, o sea, vamos a sincronizar toda la capa, aquí está la opción, con la capa de la boca, ¿ok? Este, y la capa de la boca tiene adentro, este, un dibujo. De hecho, voy a regresar un poquito aquí, para que lo recuerden. Este se llama Mouth Group, ahí está, y dentro está la boca. Entonces, yo le voy a pedir, que se sincronice, precisamente con esta capa. Le doy clic en el botón derecho, sincronizar, y vamos a buscar desde aquí, ese grupo, ahí está, miren. Mouth Group, con Mouth, que es el dibujo que está acá. Entonces, lo sincronizo, aceptar, y va a aparecer una cadenita. Entonces, esa cadenita me dice que, algo ya está vinculado por ahí. Selecciono este, y voy a repetir lo mismo. Sincronizar la capa, con, con la boca. ¿Sí? Los dos, la lengua, y los dientes, con la boca. Entonces, esto me ayuda, a hacer lo siguiente. Si yo avanzo otra vez, aquí no hay nada, este, y selecciono la boca, cuando yo le doy clic aquí, se sincronizan todos, ¿ya lo vieron? Entonces, cambian los dientes, cambia la lengua, se quitan, se quitan, se ponen, y pues, bueno, básicamente, aquí estamos casi a punto, de terminar, este seteo de, de la boca. Conforme necesitan hacer, diferentes expresiones, pues ya se imaginarán, lo único que tienen que hacer, es, elegir, un nuevo dibujo, o bueno, un nuevo frame, perdón, y, este, continuar haciendo dibujos, ¿no? como copias, o como dibujos nuevos. Si quieren hacer una copia, tienen que presionar F5, y después, clic con el botón derecho, en Drawing, Duplicar. Este, pues bueno, vamos para atrás, y, la siguiente parte, tiene que ver con, el color. Vamos a ponerle color a estas cosas. Entonces, pues ya estoy en la boca, y, la boca, va a necesitar, eh, un fondo, ¿ok? Entonces, miren, puedo ir a Drawing, ahí está, esta es mi boca, estoy en Line, y quiero explicarles una cosita, eh, probablemente, para este ejercicio en particular, yo no necesité, eh, hacer uso de Underlay, ¿sí? Porque la boca, no tiene como otros comportamientos, probablemente, si vaya a ser como más obvio, cuando hagamos los ojos, pero la boca no, la boca podría funcionar con, con un relleno nada más, con ponerlo en el negro, acá en, en color, pero me gustaría que vieran, como se comienzan a armar, para que vayan entendiendo, como van los nodos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Yo, ya había hecho este, este archivo, pues me lo traje de allá, de la escuela, y ya habíamos hecho esta máscara, ¿lo recuerdan? Este, si no la tuvieran, pues lo único que tienen que hacer, es seleccionar cualquier color, que a ustedes se les antoje, darle clic al botón más, nombrarlo, y ya, hacer, hacer la máscara, yo la puse la máscara en verde, bueno, selecciono el color, y pinto, el interior de la boca, lo voy a seleccionar, lo corto, control X, y me voy al underlay, para pegarlo, control V, entonces, pues aquí está ya mi primera, mi primera división, si me voy a la línea, pues, yo solamente puedo ver esto, ¿no? la línea, y el color de underlay, pero necesito ahora el relleno, entonces, voy a cambiarlo al negro, le damos clic, lo selecciono, lo corto, me voy a color, y lo pego, ¿por qué lo hice de esta forma? porque, si yo quisiera ver todo el conjunto, ya no puedo ver el underlay, porque está bloqueado por el color de, del, de, pues el color, el color negro del fondo de la boca, ¿sabes? Bien, ya tengo los tres, entonces, nos vamos a venir, de nuevo, a la vista de la cámara, y vamos a comenzar a armar todo esto, para ver los, los objetos que tengo aquí, vamos a hacer de una vez este de acá, este es la lengua, entonces me voy a Drawing, voy a seleccionar, el mismo color rojito de, de los aretes, creo que, creo que así le hacen también acá con, con Lori, bueno, creo que es ligeramente, como más, como más naranjita, pero voy a utilizar, voy a utilizar este mismo color, si no luego lo cambio, la verdad que no hay problema, entonces, le doy clic, tomo el relleno, y este lo voy a poner, solamente en color, no necesito underlay, porque esto no va a enmascarillar nada, me cambio por los dientes, y vamos a pintarlos en blanco, selecciono, esto, lo corto, y lo pego por acá, ahí está, este, y bueno, ya solamente sería cosa, de regresarme para acá la lengua, nos vamos a ir a la cámara, y vamos a ver que todo esto comience a funcionar, bueno, para empezar, todo está como amontonado, encimado, yo no veo nada, nada bien, entonces, pues, vamos a hacer nuestros nuevos nodos, y, se armaría así, presiono enter, y voy a buscar un nodo que se llama cutter, ahí está, y con alt, lo voy a pegar aquí, entonces, los objetos, que van a reaccionar a la máscara, son los que reciben este nodo, no el objeto que es mascarilla, el objeto que es mascarilla es la máscara, entonces, estos van a recibir, este, la información, de este de acá, ahora, si yo mezclo, lo voy a quitar, lo voy a desconectar tantito, si yo mezclo este, con este, yo ya puedo ver que se hace una máscara, o sea, de hecho la máscara está perforando a los dientes, y debería ser al revés, si yo le doy click, al botoncito este amarillo, que está acá en el cutter, y lo invierto, ok, close, ya se está mascarillando, esto ya está funcionando, pero dejé de ver a la boca, ese es el problema, dejé de ver a la boca, y no debería de pasar así, cuando nosotros utilizamos, las capas de arte, nos da la posibilidad, de poder conectar cada una de ellas, en algún lugar que nosotros quisiéramos, solamente hay que traer los nodos, que necesitamos, entonces presiono enter, y me voy a traer un nodo, que se llama lineart, ahí está, es este, presiono enter, me voy a traer otro nodo, que se llama underlay, ahí está, y me voy a traer otro más, que se llama color, 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 color art, es este de aquí, y bien, vean como va a funcionar, que padre, voy a conectar de la boca, hacia lineart, y desde lineart, hacia la composición, entonces cuando yo lo suelte aquí, yo ya voy a poder ver la línea, o sea, como se creó la línea de la boca, porque es lo que estoy rescatando, a través de este nodo, si yo, este, desconecto, esta, ya no lo necesito realmente, si yo desconecto esta, y conecto, la boca, a underlay, pues underlay, es el que se va a convertir, en mi máscara, ahí está, ya vieron, y por último, necesito ver, el color negro, del fondo de la boca, entonces, ese color negro, del fondo de la boca, lo voy a extraer, a través de color, que es el que representa el color, y este, lo voy a conectar, a acá, si, lo tengo que conectar atrás, porque si no, pues de nada serviría, lo que estamos haciendo, verdad, entonces, pues fíjense que bonito, así yo ya puedo desmascarillar las cosas, ahora, este, tengo un asunto más, que es poder, controlar a la boca, ok, bueno, estamos aquí en la vista de la cámara, y solamente así como muestra, un botón otra vez, si me vengo para acá, puedo ver la sonrisa, puedo ver, la boca, así como, y, puedo ver ya la combinación, de, de la boca, con todos los, con todos los nodos, bueno, como último, como último, paso, lo que voy a hacer, es esto, miren, cada uno de ellos, o sea, cada uno de estos, mmm, es un, es una transformación, o sea, lo voy a necesitar como una transformación, este, déjame separar estos un poquito, porque voy a agregar un nuevo nodo, ahí está, este, este de aquí, no voy a tener nada que hacer con él, ni este, ni este, pero, este, si quiero como, como aclararles, que es lo que va a pasar, cuando nosotros ponemos los deformadores, si, que son estos de aquí arriba, cuando yo pongo esos, esos huesos, o, los uso para deformarlo como espagueti, o hago un envelope, solamente funciona sobre una capa, pero lo tengo que hacer en, como en diferentes niveles, si, entonces, ojo, si yo le doy clic aquí, se va a hacer una transformación, esto yo lo puedo ver, en esta lista, si, transformación 1, si yo, vengo para acá, y le doy clic, otra vez aquí, clic, me va a hacer una nueva transformación, es la transformación 2, y si vengo para acá, y le vuelvo a dar clic aquí, me va a hacer, la tercera transformación, entonces, ya tengo tres transformaciones, vale la pena hacer esto, para dividir, cada uno de los huesos, que vamos a utilizar, y no tengamos problemas, ok, entonces, solamente verifiquen esto al final, que tengan tres transformaciones, y voy a trabajar, en la transformación número 3, no sé si se dan cuenta, que cuando, yo hice esto, de colocar estas transformaciones, a través de este botón, se creó este nodo, este nodo por dentro, precisamente, tiene, las transformaciones, que, le estoy pidiendo, ahí están, las tres transformaciones, y la que estaba por default, me voy a regresar, y en este nivel, lo que voy a hacer, es lo siguiente, está bien fácil, voy a seleccionar, mi herramienta, para, poder brillar, y desde, Tool Properties, voy a activar, esta opción, que dice Envelope, hay dos formas, de hacer los envelopes, este, uno es a mano, la otra, es desde aquí, Envelope Creator, para hacerlo automático, y creo que vale la pena, que puedan conocer, los dos, bien, entonces, ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo, y lo que voy a hacer, es darle un clic aquí, hago un clic sostenido, llevo mi herramienta, hacia acá, este es como, la tangente, después, le doy un clic, hasta el otro lado, y pinto hacia adentro, entonces, ya tengo, mi primera línea, con los controladores, después, le voy a dar un clic, por acá, un clic nada más, y, este, con esto, yo puedo, mover las tangentes, para acomodarlo, en el lugar que le corresponde, y para cerrarlo, les voy a pedir, que presionen la tecla Alt, si, no sé si se dan cuenta, que cuando presiono Alt, cambia el cursor, eso significa, que aquí es donde se va a anclar, y le doy un clic, y, este, el resto, es solamente, mover, mi, control, mover el envelope, lo mejor posible, a la forma que tiene la boca, para poderlo, mover de manera individual, y no pase esto, tienen que presionar Alt, ahí está, lo llevo para acá, y, después, este, lo ajustamos, como, por acá, y este, ya está, acá, entonces, más o menos, estoy así, como que abarcando, lo mejor posible, la forma, la forma de la boca, y, ya estaría listo, o sea, una vez que está esto, ya está listo, para que puedan probar, cómo se vería animando, simplemente, tienen que ir a Transform, y si yo abro la boca, también puedo tener acceso a la lengua ahora, ¿ya lo ven? ahí está, ahí está, listo, y, bueno, si me vengo para acá, todo está bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, aquí, creo que se me fue, un detalle, con la sustitución, vamos a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ok, ok, ya, no, era un detallito ahí, así, 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 entonces, solamente para, para reforzar esto último, si se dan cuenta, la sonrisa, no tiene controles, nada, nada, nada de controles, este, la boca cerrada, no tiene controles, pero, ahí, si los tiene, y, los voy a poder, activar, y animar, todas las veces que quiera, entonces, pues bueno, con esto habríamos terminado, esta parte, y les digo, si se necesita, tendrían que, pues ir agregando, diferentes expresiones, al set, que están haciendo, por ejemplo, aquí, estoy en el cuadro número uno, ya simplemente lo puedo cambiar, ah, no, perdón, para no hacer diálogos aquí, atrás, atrás, ah, el gato, ok, lo voy a dejar así, este, más vale, mejor cuando ya estemos, animando, el personaje más adelante, lo comenzamos a cambiar, entonces, este es el primer video, eh, la forma en que vamos a construir el ojo, lo vamos a hacer ya en clase, y de todas maneras, pues les haría, un contenido de, de respaldo, como este, para que lo puedan, volver a avalar, y pues ahí me dicen, como les fue, eh, suerte, y bonito fin de semana,